Yo no sé qué hacer contigo, ni te tengo ni te olvido Y quiero seguir así, juguete de tus caprichos ¿Para qué quererte tanto? ¿Para qué tanto deseo? ¿Para qué este loco amor? Que no quiero y no lo quiero Y es que ya me acostumbré A tu forma de entregarte Al calor que hay en tu piel Y al placer de acariciarte Cuando te sientes mujer No hay cariño para darte Cuando te sientes mujer ¿Qué daría por tener Tus caricias cada día Y poderte complacer Cada vez que fueras mía ¿Qué daría por saber? Que jamás te parecería No acierto a ver el camino Que me separe de ti No puedo seguir contigo Ni puedo vivir sin ti ¿Qué daría por tener? ¿Qué daría por tener? ¿Qué daría por tener? Cada vez que fueras mía Quedaría por saber Dejando a esta perretería No acierto a ver el camino Que me separe de ti No puedo seguir contigo Y puedo vivir sin ti